Virria, hola, 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 ¿qué tal de rícolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Anonymous acaba de enviar otro mensaje a Maduro, más que mensaje, una advertencia. Yo la verdad que no creo mucho en esas cosas. Anonymous, por ejemplo, dijo hace tiempo cuando estuvo el tema eso de los ovnis, de los extraterrestres, dijo que iba a revelar un montón de cosas, de que los alienígenas estaban entre nosotros, de que potencias mundiales estaban usando tecnología basada en la tecnología extraterrestre. Hay un montón de cosas que ha dicho Anonymous y que al final no se ha quedado ahí en nada. Y yo quisiera saber por esta razón su opinión, más que todo de los venezolanos que son los que están en Venezuela. Quiero que me digan si lo que está diciendo Anonymous es verdad o es mentira. ¿Ustedes creen que él los va a apoyar? Porque no solamente es él, o sea, no es solamente una persona, sino él está representando a un conjunto de Anonymous que hay en todos los países. Y bueno, sin más preámbulos, sin más prefacios, sin más prólogos, sin más introducciones, vamos a escuchar a Anonymous. ¡Let's go! Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperamos. Los corruptos nos temen, los honestos nos apoyan, los héroes se unen a nosotros. Creemos en la desobediencia civil pacífica y no violenta. A lo largo de la historia, el mundo ha estado controlado por grandes ideologías como la religión, el socialismo y el capitalismo, entre otras. Estas son todas las formas de esclavitud que han detenido nuestra evolución y nos han quitado nuestra libertad. Hablamos hoy en nombre de los oprimidos, los privados de derechos y los defraudados. Nos dirigimos a ti Maduro, usurpador de nuestra democracia, ladrón de nuestras voces, traidor de nuestra confianza. Has manipulado, coaccionado y mentido. Has convertido nuestros hogares en cárceles, nuestros sueños en pesadillas y nuestras esperanzas en desesperanza. Has utilizado el miedo como arma y el poder como escudo. Pero sepan esto, su reinado está construido sobre los cimientos del engaño, y no resistirá la prueba del tiempo. Somos el espíritu de la resistencia y no nos doblegarán. Al pueblo de Venezuela, sabed que no estáis solos. No han sido olvidados. Su coraje, su resistencia y su determinación son el verdadero poder de esta nación. Juntos, desenmascararemos la corrupción, revelaremos la verdad y recuperaremos nuestra democracia. Maduro tu tiempo se acaba. Los muros de su fortaleza se están resquebrajando. Los susurros de la disidencia son cada vez más fuertes y la voluntad del pueblo es inquebrantable. Puede que hayas robado unas elecciones pero no puedes robarnos nuestra determinación. No podéis robar nuestra unidad. No podéis robarnos nuestro futuro. Recordad, el poder del pueblo es más fuerte que cualquier dictador. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Atención, hermanos venezolanos. Un mensaje de Anonymous, proteger su privacidad en línea es crucial para la lucha. Hermanos venezolanos, somos Anonymous y queremos hablarles sobre un tema crucial en la lucha por la libertad, la seguridad digital. En el contexto actual, donde la tecnología juega un papel fundamental en la resistencia, es esencial proteger su identidad en línea. Cada vez que se conectan a internet, dejan una huella digital, una especie de mapa que revela su ubicación y actividad. El régimen de Nicolás Maduro está utilizando esta información para rastrear, censurar y perseguir a quienes se oponen a su gobierno. Para evitar esto, es fundamental que protejan su privacidad en línea. Recomendamos descargar una VPN, una red privada virtual. Una VPN actúa como un escudo invisible, encriptando su conexión a internet y ocultando su dirección IP. Esto significa que su actividad en línea se vuelve anónima, protegiéndolos de la vigilancia del régimen. Nosotros recomendamos un .1WARP, una VPN gratuita, fácil de usar y confiable, que está disponible en Venezuela. Recuerden, la lucha por la libertad es una batalla que se libra en todos los frentes, incluyendo el digital. Proteger su privacidad en línea es un acto de resistencia. Juntos, podemos proteger nuestra identidad y luchar por la libertad y la justicia. Descarguen una VPN all y únanse a la resistencia de manera segura y protegida. Esperamos que esta información les sea útil. Somos anónimos. Somos legión. No perdonaremos. No olvidaremos. El mensaje es para ti, despreciable traidor y farsante. Hemos saqueado toda tu base de datos y vamos por más y siguen asesinando a gente inocente. No vamos a parar hasta que pagues por cada una de tus atrocidades. Pero antes de continuar con este mensaje, compártelo y comenta para que se haga viral. Que el mundo se entere de la verdad sobre ti y tus crímenes. Edmundo González no iba a presentarse en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia porque sabía que todo era una trampa, una conspiración vehemente orquestada por ti para detener a un hombre inocente. Lo mismo ocurriría si te invitáramos a la Corte Suprema Internacional. Sabemos que no te atreverías a ir, porque eres una rata cobarde refugiada en tu propio país, protegido por jueces corruptos que tú mismo has comprado. Has convertido Venezuela en un infierno, un lugar donde la justicia y la verdad han sido enterradas bajo tu régimen de terror. El titular del organismo electoral dijo que la demora en el escrutinio fue por un ataque cibernético, pero no mostró actas. Si realmente fue un ataque cibernético, como afirmas, entonces ¿de dónde sacaron las actas que presentaron en la Corte? Rata miserable y repugnante, las actas originales están en manos de Edmundo González, y desde el primer día tú, Nicolás Maduro Moros, te tomaste 48 horas para falsificar y alterar esos documentos. Sabemos que eres un experto en manipulación y engaño, pero no creas que te saldrás con la tuya. Desde Anonymous te advertimos, ten cuidado con cada paso que das, porque estamos en todas partes, vigilándote. Este concerto se lo dedico a la señora justicia, en honor a las vacaciones que parece se está tomando, y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. La recentes de Nicolás Maduro y estos electros no nos leave a ser indiferencia. Aunque no nos da igual a la política, nos da igual a la gente cuando alguien pose un threat a la libertad. La recentes de Nicolás Maduro y estos electros no nos da igual a la la libertad de la gente en este país. People are dying in poverty and others are unable to feed their families. The fate reserved for the majority of the country is revolting. The growing inequality in Venezuela cannot be ignored and should be in the top priorities of Anonymous. This is why we must fight relentlessly against those who would like to take advantage of the misery and marginalization of the people. Operation Venezuela was created to support the people in their struggle for liberty and equality. Today, we will continue to fight alongside the Venezuelan people and wage a relentless war against the oppressors of this country. The solution can never be found in hatred, fanaticism and oppression. This is why we call on everyone to join forces and oppose against the dictator government of Nicolas Maduro. It is time to remember that each of you has the power to change your reality. You are not alone. There are many of us who believe in a future where dignity and human rights are a reality for all. History has taught us that the struggle for justice is never in vain. Every step you take forward, every voice you raise, is one more step towards freedom. Do not let yourselves be overcome by fear or despair. Unity is strength and together we can build a tomorrow where every Venezuelan lives with respect, equality and opportunity. Raise your voice, act with courage and never forget that change begins with each one. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. And I will ask you who are the United States for his mother. And well, what's going on. What are you going on. What Do you see the words of Anonymous? Cualquiera las pudo haber dicho. El que estemos unidos para lograr grandes cosas. Para poder sacar a ese hijo de su madre de maduro. Eh, se pueden decir muchas cosas bla bla bla, pero la cosa es hacerlas. Y una pregunta, Anonymous. ¿Qué pasa con Cuba, eh? Lleva siglos hasta las patas. ¿Cuándo vas a hacer algo por ellos? ¿O cuándo van a hacer ustedes, los anónimos, Algo por ellos Conozco a muchos creadores de contenido Que tienen que viajar a otros países Para poder generar ganancias Porque a Cuba no entra nada No pueden ahí recibir, percibir Lo que están ganando Si es que no pueden salir de Cuba Tienen que conectarse con gente Que está en otros países Para que les creen sus canales Para que desde otros países Les envíen el dinero ¿Dónde estás Anónimo? ¿Dónde están los Anónimos? Por eso les pregunto Y con esto para finiquitar ya este video Estimados terrestres Estimados terrícolas De todo el mundo, eh Quiero que me digan, por favor ¿Qué opinan? Para ustedes esto es real Es falso Es una estrategia Puede ser un complote maduro También con, no sé Porque la verdad que Estados Unidos Lo que realmente quiere Rusia, China Te pueden decir que te quieren ayudar Por ahí Pero al final Ellos quieren tener el poder Quieren ser el país más poderoso De todo el planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!